Según el delegado de la Cruz Roja Internacional, Adolfo Beteta, no hubo contacto con los secuestradores de la niña. En declaraciones a medios nacionales, Beteta afirmó que todo depende de los secuestradores, de que nos contacten y nos informen de forma confidencial sobre el paraero de la niña. Agregó que ya se está retirando de la zona donde este viernes iba a establecer contacto con los captores de la menor. No podemos movilizarnos después de las 6 de la tarde por protocolo de seguridad, sostuvo Beteta, argumentando que por esta razón los miembros de la Cruz Roja comenzaron a retirarse de la posible zona de contacto. Por su parte, una fuente militar que hizo parte de la suspensión de los cooperativos militares lamentó que no hubiera contacto con los secuestradores. Cesamos operaciones de manera humanitaria y se burlaron. Estamos listos a que nos den la orden de renaudar operaciones y lo que nos duele es que posiblemente se aprovecharon de la decisión de buena voluntad para mover a la niña. Horas antes desde Armenia, Quindío, el presidente Juan Manuel Santos había autorizado al ejército para que dejara de hacer operaciones entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde por solicitud de la Cruz Roja Internacional. El mandatario afirmó que no hay nada más cobarde que el secuestro y sobre todo el secuestro de una niña. Las operaciones militares en una región localizada en el departamento de Arauca para que se liberara a la niña Nora Valentina. Le pregunté que más o menos de cuánto estábamos hablando, qué área, mejor, más o menos 30 kilómetros cuadrados. Le dije, por supuesto, de la orden y se dio la orden para que se suspendieran las operaciones militares en esa zona que había señalado la Cruz Roja Internacional a partir de las 9 de la mañana de esta mañana y se había establecido con la Cruz Roja que sería hasta las 4 de la tarde. Estábamos todos ilusionados que hoy esta niña cruelmente secuestrada regresaría al seno de su hogar, pero nos ha informado la Cruz Roja que estos bandidos no cumplieron. No cumplieron y la Cruz Roja regresó con las manos vacías, el sitio que habían señalado como el sitio de encuentro para devolver la niña y ya se ha dado la orden de reanudar las operaciones militares. Una nueva frustración, un nuevo engaño por parte de esos bandidos que obran así, obran engañando. Nosotros asumimos una posición y una actitud humanitaria y de buena fe. Ellos respondieron con un nuevo engaño. Pero quiero enviarle un mensaje a los padres de esta niña que no desfallezcan. El Estado colombiano, la fuerza pública colombiana, el gobierno colombiano hará todo lo que esté a su alcance y es bastante lo que está a su alcance para que esa niña retorne al seno de su hogar. CNC Noticias, Arauca está informada.